Con todo el ánimo está entrenando Club de Deportes Santofagasta debido a que este domingo y quedando aún una fecha podría coronarse como campeón del torneo de apertura de la primera B cuando el mediodía se enfrente con Ayrton en un partido que además será transmitido por CDF en su señal premium Lo dirigido de Gustavo Huerta suman 37 puntos y el triunfo ante los ruleteros los deja como campeones inalcanzables Además la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, confirmó que los Pumas recibirán la Copa Petrobras pese a que se había comentado que no tendrían premio Para este partido la dirigencia puso a la venta 20.000 entradas cuyos precios son 20.000 pesos para preferencial 5.000 para Pacífico, Andes y Galería 3.000 pesos y 2.000 para mujeres y niños Y para este duelo Gustavo Huerta piensa en repetir el esquema que le ha entregado buenos resultados en partidos anteriores La única duda es el reemplazo del uruguayo Mauricio Rosa quien fue expulsado antes al Luis de Quillota Pero se manejan variables con hombres como Víctor Hoyarzún, René Bugueño, Baltasar Astorga, Rodrigo Barra y Juan Riquelme Bueno, ahí tengo yo creo que variantes como para emplear ahí Si nos vamos a los últimos 15 minutos, 18 minutos que jugamos más los descuentos del partido pasado Con Astorga por derecha, Hoyarzún por izquierda, como terminan jugando O la otra variante que vaya Hoyarzún a derecha y como lo hicimos en algún momento Mujerño por izquierda Y lo otro está Riquelme también El partido tiene un ingrediente adicional ya que será el último en el estadio regional Debido a que se cerrará para por fin comenzar con los trabajos de remodelación Aunque también hay que recordar que con este triunfo los albicelestes no suben directamente a primera A Sino que clasifican a la final anual Es decir, se enfrentarán a fin de año con el campeón del clausura De ganar esta final entonces asciende automáticamente y de perder juega la liguilla de promoción Por último, al ganarle a Everton y luego a Naval se aseguran los puntos Ya que el otro cupo para volver a primera A lo tiene aquel equipo con más puntaje al término de los dos campeonatos Una hazaña que se agrega a aquella mítica e histórica de 1968 en el famoso Quillotazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!